Se me hace con todo respeto una verdadera irresponsabilidad, tremenda irresponsabilidad y denota una gran ignorancia. Creo que pasó del otro lado, Cristian le escribió a pedirle permiso a mi papá. Y fue muy duro para mí, fue una situación donde tuve mucho miedo. Qué vergüenza, la neta. Fue de una relación que yo quería tener con este hombre. Y hubo un error, claro que la regó. No es para fusilar, pero sí la regó. La primera vez donde vos sentís miedo, ¿sabes? Sí. Me gusta decir la verdad, me gusta decir la neta. No me puedo quedar callado. Fue muy duro para mí, ese es ese momento. Última hora, Pepe Aguilar revienta contra Cristian Nodal y reacciona por su relación con su hija Ángela Aguilar. ¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el posible romance de su hija Ángela con Cristian Nodal? ¿Aprueba o desaprueba la supuesta relación? ¿Se avergüenza de la posibilidad de que su hija sea un arroba marido y rompe hogares? En medio de todos los embrollos, que se están entretejiendo, por la culminación de la relación que conformaban, Casú, y Cristian Nodal. Ahora entra en la palestra, nada más, y nada menos que, la mismísima, Ángela Aguilar. Y en paralelo, Pepe Aguilar, hace sonar todas las alarmas, dejando saber que él, tiene un criterio, sobre lo que se está diciendo sobre su hija, y Cristian Nodal. Y de esto te quiero hablar, con lujo de detalles. Y es que, hace apenas unos días atrás, decide confirmarle a los medios de comunicación, y a través las plataformas digitales, que termina su relación con Casú. Y por su parte, la misma Casú, lo confirma todo también, a través de sus redes sociales. Minutos después, vimos como la misma Belinda, lanzó unos comentarios bien fuertes. Y por otro lado, tenemos un rumor durísimo, en donde se plantea que, Cristian Nodal, podría tener una relación sentimental, nada más, y nada menos, que con Ángela Aguilar, con quien se le vio en Houston, Texas, después de una tremenda presentación. Y ahora, se les ve en una imagen, bastante comprometedora. Muy natural, y muy tranquilos, en donde cabe destacar, que hay un tremendo compañerismo. Pero además de eso, hay una situación, en donde se les ve saliendo con valijas, y con maletas. Como si hubiera algo entre ellos. Y es ahí, en donde muchísimos medios de comunicación, y expertos de la prensa de la farándula mundial, empiezan a plantear que, no sería raro, ni sería de extrañar, que Cristian, llegara a confirmar, de un momento a otro, que si está pensando tener una relación, con Ángela Aguilar. Hay situaciones, y momentos muy complejos, que sabemos, que traería muchísimas consecuencias, ante las negociaciones que está llevando Nodal, después de la separación con Kazú. Pues, para muchos, se está dando a pensar, que la relación, puede tener más tiempo, de la que ellos mismos puedan confesar. Por otro lado, tenemos al mismísimo, Pepe Aguilar, el cual acaba de estrenar un álbum, que se llama, Llueva Tequila. Y ustedes saben que él, ha sido un padre, bastante controlador, con su hija Ángela. O por lo menos, lo era. Si por él fuera, su hija dependiera de él, hasta que tenga 50 o 60 años. Pero ahora que, Ángela, es mayor de edad, y vive por su cuenta, la cosa debe ser diferente. Entonces, a Pepe, le han preguntado por este escándalo, y ha afirmado, en plena rueda de prensa, que no quiere que se hable sobre su hija Ángela, sin una sola prueba en mano. Y añadió que para él, Ángela no tiene nada con Cristian Nodal. Y que si a él, no se le ha notificado, y si él mismo, no maneja la información, entonces se pregunta, como los medios pueden enterarse primero que él, de que su hija, presuntamente, tiene una pareja sentimental. Y pues, creo que Pepe, debería mantenerse a la expectativa de esta situación, porque podría llevarse una sorpresa, no tan agradable para él. Y así es, como en esta situación, el famosísimo cantautor, Pepe Aguilar, marca una zanja monumental, con este rumor. Calificándolo de falso, y sosteniendo que su hija, no tiene nada con nadie, y mucho menos, con Cristian, quien apenas, hace unas horitas, terminó su relación, con la madre de su hija. Hay muchísimas contrariedades, sin embargo, hay expertos de la farándula, planteando que ya hay pruebas de una supuesta relación. Tenemos el silencio de Cristian Nodal, y por otro lado, Ángela Aguilar, también prefiere guardar silencio total. Pero el mismo Pepe, se ha adelantado, dando un paso frente a las cámaras, y anunciando que, es totalmente falso este rumor. ¿Hay o no hay corazón, entre Ángela Aguilar, y Cristian Nodal? Yo en lo particular, veo la situación compleja. Si veo bastante química, veo una buena amistad, pero de ahí, a que haya amor, no lo sé. Hasta que no hayan pruebas, definitivamente no podemos confirmar nada. ¿Estás de acuerdo con una relación sentimental entre, Cristian Nodal, y Ángela Aguilar? Cristian Nodal y Ángela Aguilar crearon un nuevo amor, el que siempre soñó. Cristian, este, me mandó mensaje, me dijo que quería... Paparazzi filtra las pruebas del romance entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Se revela toda la verdad. Elisa, se los vieron en Houston, donde tiene residencia Ángela Aguilar. Fue un proceso tan enriquecedor, y encima yo no había tomado vacaciones, desde que empecé. Recuerden que siempre el amor de su vida, de Ángela Aguilar, fue Cristian Nodal. La sorprendente verdad, cuando un paparazzi filtra las pruebas del romance entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal. En el mundo del espectáculo, cuando ha existido la fidelidad, ¿realmente le puso el cuerno Cristian Nodal? ¿Acaso? Esta situación, evidentemente no es un chisme. Hay una ruptura, y sin lugar a dudas, es por una tercera persona. Eso, señores, ya no tiene vuelta atrás. Y ustedes saben, que ha habido mucha especulación, pero la información que acaban de sacar en Monterrey, es determinante en este asunto. Se trata de dos reporteros, con una credibilidad total. Uno de, Espectáculos Pérez Colunga, un periodista, en toda la extensión de la palabra. Y otro periodista, digamos normal, del día a día de la información. Y no es que estuviera investigando a Nodal, y Ángela. La información fue mera casualidad. Y, cuando te toca, pues, aunque te quites. Ahí les va. Primero, el reportero de Espectáculos, cuenta que, desde la llegada de Nodal, y Ángela Aguilar, a la ciudad de Monterrey, él dijo, aquí va a haber mucho de qué hablar. Ya estaba confirmada la ruptura, y este reportero, se mete al hotel. Hay fotografías, y hay videos. No solamente son sus palabras. Hay pruebas. Y fíjense ustedes, que casualmente, ambos bajan al mismo tiempo en el elevador. Y Ángela, busca caminar más rápido, para que la gente del lobby, y los de seguridad, no se dieran cuenta, que venían juntos. Luego, se van en la camioneta, a la presentación. Regresan en la misma camioneta, suben en el mismo momento por el ascensor, y ya ahí, el periodista, no supo más. Por otra parte, según el otro periodista, no los vio salir del mismo cuarto. Pero sí logró ver, que por el pasillo, rumbo al ascensor, venía.